Hola familia, a tu cosmopolita y hola a ti. ¿Sí tú? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento 7 programas prohibidos y perturbadores por los que Netflix se metió en problemas. Número 7 The End of the Fucking War Es una comedia basada en el cómic que lleva el mismo nombre y habla sobre una de las más extrañas historias de amor, la cual se da entre James, un joven de 17 años que se considera un psicópata y que desea con todas sus ganas matar a alguien, y a Lisa, una chica rebelde que dice odiar a todo el mundo. Ambos deciden huir y llegan a vivir en una casa deshabitada donde James comienza a planear cómo asesinar a Lisa. El programa ha recibido una ola de críticas que argumentan que la serie incita al feminicidio y a la violencia de género. Aún así, la serie ha tenido un gran éxito desde su estreno. Número 6 Versalles La serie habla de la construcción del Palacio de Versalles y la juventud del rey francés Luis XIV, conocido por ser uno de los monarcas más autoritarios de la historia, y además por tener una polémica libertad sexual, la crítica ha acusado varias veces a la serie de ser abiertamente pornográfica, esto por sus escenas explícitas y bastante fuertes, e incluso ha sido censurada en algunas regiones del mundo. La serie fue estrenada en noviembre del 2015 y cuenta ya con dos temporadas. Número 5 Hot Girls Wanted Este documental, estrenado en 2015, trata dos de los temas más polémicos de la actualidad, pornografía e internet. El documental habla sobre la forma en cómo el internet ha revolucionado por completo la industria de la pornografía y cómo ha influenciado las redes sociales, la educación y la industria del cine. Además, habla sobre la vida íntima de algunos de los más famosos actores del porno. El tema para muchos es muy difícil de tratar, pero la serie ha tenido críticas muy positivas y ha recibido varios premios. Sin embargo, varios productores y actores de porno han acusado al proyecto de distorsionar la realidad, y también han señalado que el documental ha exagerado ciertas partes para buscar más publicidad. Número 4 Making a Murderer Se trata de una serie documental que te lleva a Wisconsin durante los años 1985 y 2005 y relata los sucesos relacionados a los juicios de Stephen Ivory, un hombre acusado dos veces de abuso sexual e intento de homicidio. La serie tuvo un fuerte impacto en los Estados Unidos, ya que muestra varias de las fallas y errores del sistema de justicia estadounidense y pone en duda la integridad de jueces y fiscales. Es por eso que dicha serie ha sido acusada de exagerar los hechos e incluso de desprestigiar a la autoridad. Número 13 13 Reason Why Está basada en el libro Por 13 Razones y fue producida por Selena Gomez. La serie cuenta la historia de Hannah Baker, una estudiante preparatoria de 17 años que trágicamente se suicida, dejándole a su compañero Clay Jensen 13 cintas de cassette que tendrán que pasar de mano en mano por todos los miembros de su grupo, donde explica sus razones para quitarse la vida. La serie ha causado reacciones de todo tipo e incluso es acusada de incitar el suicidio en el público adolescente y al momento hay varios casos de suicidios que fueron relacionados con la historia de Hannah Baker, por lo que varios expertos y padres de familia han pedido prohibir la serie. Pero obviamente Netflix no hace caso y hasta está pensando en sacar una segunda temporada. Número 2 Dear White People Es una serie de comedia inspirada en la película de Justin Siemen lanzada en 2014, que cuenta la historia de un grupo de estudiantes afroamericanos en la Universidad de Winchester en Inglaterra, donde tienen que lidiar con serios problemas sociales tales como las diferencias culturales, los prejuicios y la falta de interés de las autoridades. Aunque se trata de una comedia, la serie no fue bien aceptada entre el público estadounidense, ya que se ha considerado como abiertamente racista y como una propaganda para desprestigiar a la gente blanca. Número 1 Baby Una de las series más criticadas es una que ni siquiera se ha estrenado todavía. La serie italiana Baby está basada en hechos reales y habla sobre el escándalo sexual de Mauro Floriani, quien era el esposo de una influyente mujer de la política italiana y que fue acusado de prostitución de menores en 2015. La serie presenta la historia de jóvenes de entre 14 y 15 años que venden su cuerpo a personas ricas para comprarse ropa de diseñador y los últimos dispositivos electrónicos. Por dicha serie, Netflix ha recibido acusaciones de varias organizaciones, diciendo que la serie normaliza los problemas de explotación sexual y hace ver a las jóvenes como las culpables de estos problemas. Es por esto que aún no tiene fecha de estreno. Yo en lo personal, familia, creo que las polémicas lo único que hacen es que más gente quiera ver dichas series y que Netflix gane más dinero. ¿O tú qué opinas?